Probablemente en algún momento de tu vida, llegaste a pedirle una mascota a tus papás Y muy probablemente, y al igual que a mí Te dijeron que no Un vaso con agua por favor Y aunque tener un perrito, un gatito o un pez puede sonar divertido Créeme que también existen muchas mascotas que de una mordida te andan destrozando la vida Y esto es justo lo que hoy te voy a mostrar Así que acurrúcate en tu cama o sillón Y prepárate a conocer a unas cuantas mascotas Las cuales te aseguro que no adoptas Ni aunque te paguen un montón de billetes verdes Con un tamaño de apenas 3 centímetros de largo Los caracoles son unos animalitos bien tiernos que viven en nuestro jardín ¡Ay, ternurita! ¿Pero sabías que también existen unos caracolototototes que llegan a sobrepasar los 30 centímetros de largo? ¡¿Qué es eso?! Esta especie es conocida como el caracol gigante africano y es nativo de África Caracol gigante africano y es nativo de África ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! Perdón, es que andaba en la mensa Y debido a lo sencillo que es cuidar y alimentar a estos enormes y pegajosos animales Muchas personas han decidido adoptar a uno como su mascota Yo la verdad paso Déjame saber en los comentarios si tú te atreverías a tocar a uno de estos caracoles africanos gigantes Todavía recuerdo aquel día cuando apenas iba en primero de primaria y la maestra me enseñó la canción de la tortuga lechugona No, no, ¿cómo creen que voy a cantar? Este es un video serio Bueno, está bien Ustedes dejen su like al video y yo les canto la canción de la tortuga lechugona A ver, deja tu like Te estoy viendo, ¿eh? Pues ni que fuera a cantar da gratis Deja tu like No, 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 eso no Eso no Así, así, muy bien Muy bien Ahora sí La canción decía más o menos así Tortuguita que es bonita y chiquita Se come su lechuguita Luego se mete a su caparazón Para protegerse del sol Tortuguita que es bonita y chiquita Se baña su cabecita Luego se mete a su caparazón Y así termina este son Esto ya fue demasiado lejos Cuánta humillación por un like Pero regresando al tema del video Tener una tortuga como mascota es algo bastante usual Pero lo que sí no es usual Es cuando tu mascota con caparazón Es una tortuga caimán mordelona Tal y como su nombre lo menciona Esta tortuga de aspecto terrorífico Se caracteriza por tener un temperamento peor que el de tu tía Gertrudis Y morder absolutamente todo lo que se le ponga enfrente Desde una fruta Hasta tu mismísimo dedo Si es que te andas descuidando Sumado a lo anterior Este reptil pesa 35 kilogramos Y llega a medir hasta 50 centímetros de largo Así que si después de saber todo lo anterior Aún deseas tener una de estas como mascota Vaya que eres una persona muy pero muy valiente La siguiente mascota que les voy a mostrar en este video Mide alrededor de 20 centímetros Y puede llegar a tener hasta 350 patas A la pelota Su nombre es 100 pies vietnamita Y aunque a primera vista puede sacarte un pedito del susto A la pelota La realidad es que estos animales son bastante incomprendidos Pues a menos de que los molestes en exceso Y de verdad los hagas enojar La probabilidad de que te piquen o hagan algún daño Es bastante remota Ya me había espantado Y aparte ¿Sabes qué? Los cuidados de tener a un 100 pies vietnamita como mascota Pueden llegar a costarte hasta más de 500 dolarucos al mes Así que aunque queramos Ni nos alcanza Odio ser pobre Lo odio Lo odio Yo no sé ustedes Pero creo que yo mejor me quedo con mi perrita Ava Ahora pasemos al único animal en este video Al cual se me hace que se adoptaba como mascota Un pollito bebé con 4 patrullas Ay que bonito Aun cuando pudiera parecer algo sumamente inusual Los pollitos con 4 patas Se ven con relativa frecuencia En las granjas de países como China Estados Unidos La India Y Tailandia Ay que bonito Y aunque en algunas ocasiones sus patitas extra no son totalmente funcionales Esto no les impide tener una vida relativamente normal Y llegar a convertirse en una hermosa y frondosa gallina de 4 patrullas Ay que bonito ¿Saben qué? Si Estos pollitos están tan tiernos y peculiares Que aunque no me paguen ni un solo centavo Yo si adoptaba una ¿Te imaginas tener como mascota un animal? Al cual hasta los cocodrilos le tienen miedo No Bueno pues su nombre es la anguila eléctrica Y existen valientes ¿O babosos? Los cuales se atreven a meter a uno de estos animales en una pecera Y tenerlos como mascotas Yo por ahí no paso Y a diferencia de lo que las películas hollywoodenses nos han hecho creer Las anguilas eléctricas no te van a rostizar mientras te electrocutan Pero lo que se ha llegado a pasar Y en más de una ocasión Es que mientras el dueño de la anguila está limpiando su pecera O incluso alimentando al animal Este la toca por error Y El shock eléctrico de la anguila no rostiza Pero si te para el corazón Y no de amor eh Con tantísimos animales acuáticos tan bellos e impresionantes Yo no comprendo por qué alguien quisiera arriesgarse Con una de estas anguilas eléctricas Cierra tus ojos por un momento Y trata de imaginar a un animal El cual luce como la mezcla de un escorpión Con una araña Con una rana Y con un cangrejo Vamos a morir todos A pesar de su aspecto verdaderamente espeluznante Este insecto es totalmente inofensivo Mira hasta te lo puedes poner en la cara Entre más le pierdes el miedo a este arácnido Más te encariñas con él Y es que aunque si está bien feíto Las arañas escorpión látigo son excelentes mascotas Para los amantes de este tipo de animales Pues son dóciles Únicamente comen pequeños grillos Y te puedes hacer de una por solo 30 dolarucas Aunque en mi caso Y sabiendo que tengo aracnofobia Yo no adopto a una de estas Ni aunque me avienten billetes a la cara Lo mejor de tener una mascota Es que nunca vas a estar solito Y siempre tendrás a alguien que te quiera Yo necesito amor, comprensión y ternura Siempre y cuando tu mascota No sea un chimpancé malcriado Y sí Aunque más de uno dirá que estos animales Son pura ternura y diversión La realidad es que esto solo ocurre Cuando se les entrena y educa Desde pequeños Pues si no, créanme que se convierten En unos verdaderos vándalos Muy similar a nosotros los humanos La inteligente naturaleza de estos animales Es la misma que los lleva a ser bastante rebeldes Y en países como Tailandia Y aunque suene a broma Incluso existen ciudades Donde ellos son los criminales más buscados ¿No te parece eso imbécil? Desde robarte tu comida Pasando por quitarte tus artículos personales Y hasta ese triciclo nuevo Que te regalaron en tu cumpleaños También se lo pueden llevar Ay Dios No les voy a negar que cada uno de los animales En este video Vaya que tiene algo único Especial y hermoso Pero aún con eso Yo definitivamente no los adopto Más que el pollito cuatro patas Ni por todo el dinero del planeta En mi opinión profesional Es tiempo para ¡Pánico! ¡Chicuelos! Déjenme saber Si ustedes se adoptaban A alguna de estas mascotas Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme En mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video